¿Ustedes creen en las coincidencias? Bueno, sí. Yo más o menos. ¿Por qué? Pues escuchen. Tenía deseo de conocer a Jesús, pues solo había escuchado hablar de él. Un día me dio por caminar por el monte que estaba cerca de mi casa. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué? ¡Cuéntanos! Y estaba de rodillas orando al Padre, y abría sus brazos al cielo. Me acerqué lentamente a escondida para escuchar lo que decía. ¿Y qué decía? Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le confiaste. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Ese día, no solo le conocí, también supe que la vida eterna consistía en conocer a Dios y estar con Jesús. Sabía que la hora de su sacrificio había llegado, y pudo detenerlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por el inmenso amor que tiene por ti y por mí. ¡Qué manera de glorificar al Padre! Morir para darnos una hermosa vida eterna. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Palabras que iluminan. El diario de los testigos sonrisa Rayo de Luz. Shimazen baru para dimosión. ¡Gracias!